Música Nosotros ahorita estamos manejando lo que es una gira en lo que es el Puerto de la Cruz que se llama Rock and Tour, en donde estamos presentando lo que va a venir en nuestro disco que esperamos que salga ahorita para finales de año. En la gira vamos alternando todo lo que son los bares que se encuentran en la zona conurbada de Veracruz y Bucada del Río y nos vamos presentando en diferentes tipos de bares. Bastante bien, hemos tenido una gran aceptación a pesar de que nuestra gira se compone o lo que nosotros presentamos en cada concierto es material inédito. Hemos tenido muy buena aceptación de la gente, inclusive esta parte donde ya empiezan a corear canciones y ya hay un cierto sector del público que nos sigue fecha tras fecha. De hecho nos conocimos en el ámbito musical hace aproximadamente como 7 años en un proyecto que estaba manejando Greco Carballo junto con otros amigos. Todos pasamos en algún momento de nuestra etapa musical por ese proyecto de manera temporal o para cubrir alguna baja que en ese momento hubo y por azares de destino todos también tuvimos que salir de la banda. Pasan 7 años, me reúno con Greco Carballo, platicamos sobre las inquietudes que seguimos teniendo y decidimos desempolvar las canciones que teníamos guardadas en el baúl para poder empezar a trabajarlas y arreglarlas. Como nosotros decimos, una buena canción es como una buena novia, siempre que le das una desempolvada y una arregladita quedan perfectas. Sí, de hecho tenemos unos videos que hemos subido nosotros y han subido también otros canales que ya están establecidos en YouTube que nos han dado la apertura para presentar parte de lo que es nuestro material. En este caso lo que sería nuestro sencillo que es la canción que se llama muy parecido al amor. Sí, serían canciones como Todo lo que no te pude dar, Más allá de ti, Jugando en las nubes, Nuevo amanecer, Arde la habitación. No, ahorita sí estamos de manera independiente, aunque obviamente estamos abiertos a recibir las propuestas por parte de alguna productora de alguna disquera, pero por ahora los planes todavía siguen todos manejándose de manera independiente. Tenemos la página en Facebook que nos pueden encontrar como 2 con letra, 10 con número y también tenemos la página de Twitter que es 210 oficial, igual 2 con letra, 10 con número, oficial. Para contrataciones nos pueden localizar al 2299, 012039 y al... 2292, 2297, 722580. Tenemos por ahí agendadas algunas fechas en Red Bar, Coupona y La Lupe, son bares que... Apenas estamos ahorita, por así, ya coordinando bien la fecha exacta, ya está más que asegurado. Las sedes, ¿verdad? Sí, el Red Bar y Coupona Bar. Bueno, la presentación es una semana del día. Y bueno, este fin de semana vamos a estar presentándonos a beneficio de una casa hogar, que me parece que se llama, por el amor de Dios, en el restaurante, en la playa privada del hotel Tilingo El Lingo.